Los cuadros son de Ricardo Barea. El microrelato es mío. La música que se oye es el claro de luna de Devisí. El texto se llama El llanto. Protegido por una confortable y cálida oscuridad, me desperezo en el fluido en que me encuentro, escuchando el rítmico latido que me da seguridad. De repente, todo cambia. El latido se multiplica y una fuerza incontenible me lanza a una dolorosa y fría claridad. Volved primera lloro. Acabo de nacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!